Y le digo algo, se viene más Luka Modric Luisito Suárez Lionel Messi En 10 minutos se termina todo Aquí puede haber una oportunidad La defensa que solo me pasaba en esa pelota que metió Suárez Ahora quiere que metiera el gol ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Para que le agrada con él su nombre Es un goleador de raza ¡Hatrick para él! Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido Como para no ser la figura Figura indiscutible El otro partido ¡Gol! 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 ¡Gol!